...viene dada por vuestros e-mails, habéis perdido en cientos de ocasiones, cientos y cientos de e-mails pidiendo a este disjockey valenciano. Tenemos que recibirle con un fuerte ruido porque él es... ¡MIGUEL SERNA! Miguel, bienvenido a tu casa. Buenas, ante todo es un placer poder estar hoy aquí con un público tan maravilloso y tan genial. Y bueno, aquí estamos después de tanto tiempo detrás mía, hay que decirlo también. Sí, te tengo que decir que llevo muchos meses detrás tuyo, por fin te tengo aquí, no te dejo escapar. Eres junto a Javi Boss seguramente el DJ más solicitado para música así. ¿Qué se siente al saber que hay cientos y cientos de chavales y chavalas que están escribiendo diariamente? Traer a Miguel Serna, traer a Miguel Serna, traer a Miguel Serna. Bueno, pues la verdad es que es un placer, ¿no? Es un placer saber que todo el trabajo que estás haciendo diariamente, pues la gente lo sabe apreciar de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí estoy por fin y espero que os guste a todos y que lo paséis bien, por lo menos. Pues vete preparando el primer disco, deja el micrófono ahí, que hoy hago una pequeña introducción. Tú ya eres Miguel Serna, fue residente de una mítica sala llamada Rocola y hoy en día está en Virtual. Otra discoteca de Valencia que está triunfando y además está haciendo una gira ahora mismo que se llama Club Time DJs y que seguramente muy pronto estará en vuestro pueblo. ¡Manos arriba y fuerte aplauso para Miguel Serna! ¡Aplausos! Bueno, a ver esa peña, esas manos arriba, venga esa peña, ¡vamos! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.